Comenzaremos retirando estos tornillos de la coraza que tenemos debajo del asiento porte equipajes. Vamos a realizar una faena fácil, sencilla y barata. Con la gasolina y los filtros que tenemos ahora mismo en todos los gasolineras, igual no lo tenemos muy sucio, pero por el precio que tiene, merece la pena cambiarlo. Consiste en sacar los tornillos poco a poco y ya tenemos toda la coraza fuera. El filtro de gasolina lo tenemos alojado aquí, encima del chasis. Lo primero es sacar las bridas con los alicates pequeños porque las bridas son chiquititas y de presión. Tenemos que estar atentos porque pierde gasolina. Lo tapamos con el dedo y lo taponamos con un tornillo. Automáticamente ya deja de perder. Con el otro no hay problema porque el otro es el de retorno. Es el de ir hacia el carburador, por lo tanto no hay problema. El filtro sí que tiene gasolina. Hay que tener en mente bien cuidado porque el filtro perdera un poco. Cogemos el nuevo y hacemos la operación inversa. Volvemos a poner, cerramos bien las bridas. Ponemos los tubos. Limpiamos toda la zona de gasolina que no hemos perdido y lo alojamos en su sitio. Volvemos a poner la coraza con todos sus tornillos. Los seis tornillos. En nuestro caso también tenemos que poner la barra antirrobo. Como veis es un proceso muy sencillo. Rápido y sin dificultad. Si no tenéis la pitón antirrobo tendréis también esos dos tornillos que quitar. Por último ponemos el asiento y ya tenemos el filtro cambiado. Bueno, pues ya se ha acabado el vídeo. Si te ha gustado espero que le des al like, que lo compartas con tus seguidores para que ellos también puedan disfrutar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.